Bueno, el motivo de haberles dado cita esta mañana aquí es porque queremos mostrar desde el Ayuntamiento de Linares, queremos mostrar nuestra satisfacción y nuestro orgullo, porque a partir de hoy contamos con una exposición, la exposición de Eduardo Urculo, que es considerada una de las muestras más importantes que actualmente hay de arte contemporáneo a nivel nacional. Bajo el título Eduardo Urculo, el enigma del viajero, pues podremos contar con 70 obras de diversos estilos, acuarelas, lienzos, serigrafías, que ahora nos van a explicar quién me acompaña. Precisamente tengo a mi mano derecha a Joan Urculo, hijo del autor, a Alicia Ballina, que es comisaria, y a Eduardo Palomares, que es el director de la galería Gourmet Cazorla, que es el espacio de exposiciones donde va a acogerse esta magnífica obra. Desde el Ayuntamiento de Linares, como digo, les repito, es un orgullo poder contar con esta exposición, porque sí que me gustaría ponerla en valor, sobre todo, es la primera vez que Andalucía tiene esta obra. Por supuesto que Jaén seguramente no contará ni siquiera en el año 2024 con una obra de tal envergadura. De manera que contar con un patrimonio artístico tan importante a nivel nacional muestra más de la apuesta que desde el Ayuntamiento estamos haciendo para dotar a la programación cultural de Linares de una calidad óptima y hacerla accesible a todos los ciudadanos. Y, sin más, les dejo con quien en realidad nos tienen que contar y nos tienen que dar más datos de lo que vamos a poder disfrutar en Linares durante los tres meses, porque desde el 24 de noviembre hasta el próximo 24 de febrero del 2024 contaremos con la magnífica obra de Eduardo. Quiero agradecer al Ayuntamiento, por supuesto a Eduardo Palomares por tenernos el espacio, a mi querida Alicia Ballina, que es mi comisaria, llevamos ya casi prácticamente un año ya organizando esta, bueno, moviendo esta retrospectiva, que representa muy bien, bueno, desde la primera etapa, digamos, hasta el 95 más o menos. Falta una última parte, digamos, desde el 95 hasta el 2003, que ya haremos una retrospectiva así un poquito más completa en un futuro. Nada, realmente muy contento por la acogida, por ofrecernos esta maravillosa actividad para exponer y nada, espero que os guste a todos. Sin más, yo soy hombre de pocas palabras y le cedo la palabra a la comisaria Alicia, que aquí está. Gracias. Gracias, Joan, también a la generosidad del hijo, ¿no?, del artista, de Eduardo, porque sin su generosidad sería imposible traer la obra hoy aquí a Linares y haber también experimentado todos estos recorridos que estamos, bueno, pues avanzando desde que se presentó por primera vez esta exposición en Alcalá de Henares, ¿no?, hasta pasar por el Centro Niemeyer de Avilés, en Asturias, que estuvo este verano, también con una acogida excepcional. En apenas dos meses también tuvimos como 15.000 visitantes y esta es la tercera sede en la que presentamos a Eduardo Úrculo, el enigma del viajero. Y muchas gracias también a Eduardo Palomares por ceder este espacio maravilloso, un trabajo excelente de estar encima, de encargarte de, bueno, pues un montón de, bueno, de cosas que hay que llevar a cabo para realizar la exposición y te agradezco también mucho el trabajo. Como decía Joan, es una retrospectiva, son 71 obras que hacen un recorrido por la trayectoria pictórica de Eduardo Úrculo. Empezamos con una primera etapa de sus composiciones de los años 50 aproximadamente hasta que hace el viaje a Ibiza en 1966. Esa primera etapa, hablaremos luego cuando realicemos esta tarde durante la inauguración un recorrido, esa primera etapa se centra mucho en el casticismo de lo popular. Es una etapa muy expresionista, con tonalidades y con el empleo de paletas oscuras, muy empastadas, con obras casi todas en formato de óleo sobre lienzo, óleo sobre tabla, de pequeño formato, efectivamente hasta que luego, a mediados de los años 60, rompe definitivamente con este expresionismo y se decanta por la influencia del pop art. Eduardo Úrculo es el gran introductor del pop art en España. Esas obras que además llaman mucho la atención y que se recogen aquí en la publicidad de la exposición y en la cubierta del catálogo. Yo soy la vamp, esta es una obra pop de los años 70, donde Eduardo se inclina por centrarse en la temática de mujeres voluptuosas, de grandes curvas, se centra en el erotismo, en el uso del acrílico, en las composiciones de mayor tamaño y luego esa última etapa que va a abarcar hasta los mediados finales de los años 90, donde Eduardo recoge, bueno, el espectador, el artista se muestra como un espectador de sí mismo, ¿no? Recuerda, recoge el viaje, esos elementos tan característicos de su obra como son las maletas, los sombreros, los paraguas, las visitas a Nueva York, donde él mismo se introduce en la obra como espectador de la gran ciudad. Yo creo que es una retrospectiva muy completa que vais a tener la oportunidad de disfrutar. Esperemos que tenga una gran acogida, porque es una exposición única, yo creo, y que tengamos la oportunidad, como digo, de disfrutarla y de que todos los foráneos y los linarenses podáis disfrutarla como merecen. Muy grato compartir con todos ustedes la noticia del nuevo proyecto expositivo que a partir de hoy presentamos en jefe Espacio de Arte. Y quiero decir también que en Linares está este gran espacio cultural al servicio de toda la ciudadanía. Gracias a la empresa Gourmet Cazorla, a Juanjo y a Antonio especialmente, que tuvieron la idea de crear dentro de su espacio industrial, pues este, que es dedicado al arte y, por supuesto, el hecho de confiarme, confiar en mí, que yo llevara adelante ese proyecto. Bueno, es un espacio de arte contemporáneo, es importante que quiero resaltar estas cosas, de arte contemporáneo a la altura que muchos espacios quisieran alcanzar. Y no lo digo solo físicamente, que lo es, solo hay que ver y analizar la programación mantenida hasta este momento, y es que detrás estamos personas con larga experiencia, con proyección y, además, con un sentido muy concreto, lo que es arte y es arte, y lo que es arte. Amamos la cultura, amamos al arte, arte. Y esto quiero enfatizarlo porque el arte es muy ambiguo a veces, ¿no? Pero somos personas que, de alguna manera, tenemos esa experiencia y estamos dando ese contenido, y sí me gusta resaltarlo, que es un auténtico privilegio para nuestro espacio y para la ciudad de Linares. Acoger esta exposición no hay ninguna duda. Una muestra de estas características no es fácil realmente en una de las exposiciones más esperadas y sorprendentes que tenemos el placer de ofrecer a la ciudadanía de Linares y amantes del arte de toda nuestra provincia. Gracias al Ayuntamiento de Linares, al Área de Cultura, a Alicia Ballina, comisario de la exposición, a Joan Urculo, al hijo del artista, y también quiero resaltar el trabajo de colaboración conmigo de Admiraparne Arte Contemporáneo, en la persona de Antonio Sánchez, una persona que conozco hace mucho tiempo, ya colaboró con nosotros cuando hacíamos Arjaén, cuando hicimos la Feria de Arjaén, y desde entonces seguimos manteniendo esa amistad, pero además apoyándonos el uno en el otro, y así estamos haciendo y seguimos haciendo muchas exposiciones. Así que, especialmente, yo lo que quiero destacar es justamente el gran espacio expositivo que tenemos en Linares, con una trayectoria importante que debemos darlo a conocer mucho más, y que lo que se ha ido haciendo, realmente, como digo, es arte, arte contemporáneo y del bueno. Así que, apoyemos al arte contemporáneo, apoyemos este espacio en la ciudad de Linares, y decir también, como Susana ha dicho y ha apuntado, quizá esta sea la mejor exposición que haya en la provincia de Jaén, no en el 23, sino quizá en el 24 y en muchos años. Para mí es realmente un privilegio tener la obra de mi tocayo Eduardo, así que, muy importante, y para mí es un gran placer. El esfuerzo ha sido grande, y una exposición que ya, como nos ha dicho Alicia, viene de la experiencia de Neymayer, un gran centro cultural, y que, además, está aquí por todos nosotros, y también porque Joan, desde el primer momento que se habló de este espacio, pues dijo que sí, pues si él dice que no, pues por mucho que hagamos su esfuerzo, confió, casi sin apenas conocernos, pero ya nos conocimos, nos conocimos estando en la exposición en otro sitio. Y esto es lo que yo quería apuntar, un gran privilegio de tenerla, y especialmente lo que yo quiero es que, con la ayuda vuestra, pues sepáis, darle una difusión que se debe, que eso lo podéis hacer nosotros, vosotros más que nosotros, y que todo Linares y toda la provincia se entere y que se den cita para conocer la obra de Eduardo Urculo, y la tenemos ahora disfrutando en nuestra ciudad.